Dimos comienzo a la diplomatura, después de un año de haber presentado el proyecto, bastante satisfecho, un lindo grupo de participantes, o sea, hubo gente de distintas provincias, de Chubut, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Juan, un total de 41 participantes. De distintas realidades, muchos trabajan en municipalidades, otros en empresas privadas, en otros, ah, de Capital Federal también, otros están trabajando en empresas de tratamiento de residuos. Diego, bueno, justamente ¿de qué se trató la diplomatura esta? La diplomatura es sobre el tratamiento de residuos, comenzando desde lo que es los conceptos básicos de lo que es evaluación de impacto ambiental, la confección de un plan de gestión integral de residuos, conceptos de economía circular, pasando después a lo que es conceptos de cooperativa, asociaciones y tipos de asociaciones para lo que es el tratamiento de residuos, de cooperativa a empresas mixtas, y después todo lo que tiene que ver con el diseño, operación y tratamiento de un relleno sanitario. Desde los cálculos, para que uno realice los cálculos, y después lo que es la parte de operación, control, monitoreo, gestión de los residuos peligrosos. La verdad que interesante porque estaba viendo, bueno, Capital Federal, Catamarca, Chubuy, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, son algunas de las ciudades y provincias que han participado de esto, y esto fue todo virtual, Diego. Todo virtual, pues. Bueno, una de las satisfacciones muy lindas, que además de la calidad de los participantes, justo hay un funcionario de Catamarca participando, que ha estado la semana pasada participando en la reunión del COFEMA, que es el Consejo Federal del Ambiente, que integra en la Secretaría de Ambiente de cada provincia, en lo que es el COFEMA se está empezando a reunir para armar una ley de presupuestos mínimos en cuanto a la confección de las evaluaciones de impacto ambiental. Es decir que, es interesante, digo, y creo que con esto se está de una manera planteando en todo el país la posibilidad de erradicar basurales abiertos, esa es la idea. Sí, bueno, en esa misma reunión, con la misma gente que estuvimos, esta parece aparentemente la gestión del gobierno nacional, en este año le ha dado un impulso, de tanto gente de La Rioja, estuvieron en la inauguración de la de la unidad regional de residuos en La Rioja. Tenemos justo, vamos a aportar a la diplomatura, lo que es el llamado licitación, que se hace agosto, para la construcción y operación de plantas de residuos en Formosa, que es bastante fresco, lo tenemos ahí como material de la diplomatura. Estamos a Córdova, la semana pasada estuvimos con el director general de residuos sólidos de Nación, le está dando un impulso nuevo al tema de los residuos en la provincia de Córdova, pero hay un interés desde el gobierno nacional de impulsar el tema de la erradicación de residuos sólidos. Digo, tengo entendido, vos me vas a corregir, que puede haber algo de esto, aquí en Vicuña Maquena, ¿también estás en tratativa con esto, con el consejo? No, la verdad es que yo desconozco la situación que está Maquena, la verdad es que estoy, yo te encorgo, la verdad es que no sé cómo se está. Lo que sí estoy en conversaciones con gente de Levalle, siempre me están consultando, con la gente de San Basilio, que también ellos hace un tiempo empezaron a llevar los residuos a las plantas de la Bulalle y de Molde. Claro, y además, con esto seguramente va a requerir de algunas charlas también para el propio vecino de esta ciudad que acabas de citar, para que también el mismo vecino se encargue de, cuando saque la basura que ya esté dividida, digamos, ¿sí? Sí, tocaste uno de los puntos que nosotros hablamos en la diplomatura y también dio la casualidad que una de las participantes de la diplomatura es una licenciada en comunicación. Ella preguntaba si el trabajo final de la diplomatura lo puede abarcar en lo que es la parte comunicacional. Le dijimos que sí, que aparte es uno de los puntos, uno de los pilares de una gestión de residuos, el tema comunicacional, el tema de dar a conocer la disfunción de lo que uno está haciendo. Claro, para que el vecino entienda, ¿no? Exactamente, para que el vecino entienda cuando en alguna ciudad se proyecte esto, qué hacer, ¿no? Sí, y otro de los pilares también, cuando uno proyecta un plan de gestión de residuos, es tener en cuenta quiénes son las cadenas de valor, quiénes son los posibles usuarios o materiales que uno puede recuperar, tratando de potenciar eso que uno ya existe en la localidad. Porque a veces uno plantea una gran planta de residuos y a veces en la localidad tenemos otros tipos de potenciales usuarios de ese tipo de residuos que quizás no se haré con algunos ideos. Por eso la idea, cuando uno plantea un plan de gestión de residuos, uno lo tiene que hacer con los recursos propios de la localidad. Por decir, los que yo te contaba, por ejemplo, cuando uno tiene una fábrica de piletas cerca, uno es donde va el PET, el mayor cantidad de PET, para que vamos a hacer un ladrillos ecológico cuando podemos mandar todo ese cantidad de PET como insumo a fabricar piletas. Esas cosas. Por ejemplo, metalúrgicas que a veces ya pueden llegar a fabricar en la localidad prensas para prensar el material, directamente lo fabrican ahí en la localidad. Claro. Formar, como quien dice, pequeñas cooperativas de trabajo. Sí. Y en realidad, y cadenas de valor con lo que ya existe. Porque uno, no cooperativo quizás, pero sí, ya hay empresas instaladas en la localidad que pueden llegar a utilizar lo que se recupere. y quizás no saben no saben que lo pueden llegar a usar. Exactamente. Digo, como siempre, te agradezco el contacto y, bueno, te agradezco que nos cuentes de tu proyecto y ojalá, porque no, te tengamos por acá así podemos hacer una noticia más personal. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, porque sí, quería contar que el jueves sale la Declaración de Interés Provincial por la Legislatura de San Juan de la Diplomatura. Menos que interesante. Y a raíz de eso, la diputada provincial Selena Ramey de Gustavo Berenguer, que son por el Departamento Capital de San Juan, nos pidieron trabajar con, para los jóvenes, talleres de armado de termotanque solar a partir de elementos reciclados. Tachos de basura, tachos de 200 litros, plásticos, botellas PET, en latas de aluminio, con eso estaríamos armando. La idea era armar un taller para poder replicarlo en distintos puntos de la provincia de San Juan, ya sea en, para dirigidas jóvenes, ya sea en unidades carcelarias, ya sea en escuelas rurales, y el taller duraría dos días, sábados y domingos, más integrantes jóvenes de 15 a 20 años, y de 30 a 50 jóvenes. Eso ya lo estamos armando con las diputadas provinciales, Selena Ramella y Gustavo Berengar. ¡Gracias! ¡Gracias!